Una semana atrás ya se dijo que el tranvía de Cuenca no cuenta con nuevas tarjetas electrónicas. No existen tarjetas a la venta, estamos en un proceso ya de adquisición de 80 mil tarjetas nuevas que está ya en el portal. Es más, hasta este momento, el día de ayer, entregaron las ofertas y el proceso en unas tres semanas podremos tener ya las 80 mil tarjetas nuevas. Según un último comunicado, con fecha 19 de marzo, las nuevas 80 mil tarjetas serán comercializadas desde la segunda semana de abril de este año. Hay que recorrer algo a la ciudadanía, somos 20 mil usuarios diarios del sistema tranviario y tenemos comercializados 150 mil tarjetas. La pregunta sería, ¿dónde están las otras 130 mil tarjetas? Podemos entender que a veces es el mal uso por tratar de tener dos, tres, cuatro tarjetas, hacemos un llamado a la ciudadanía, que la compra tiene que ser de una tarjeta para evitar que justamente el stock se nos acabe de manera repentina. Descartando por completo a decir de Jorge Moscoso, director del tranvía, que se hayan olvidado de adquirir más tarjetas. No es la única forma de pago, tenemos la tarjeta física, boleto físico y el boleto virtual. Es así que para evitar un escenario parecido a futuro, por acá se piensa en exigir una denuncia legal correspondiente para poder conseguir una nueva tarjeta. No podemos dar de manera discrecionada estas tarjetas. Eso mientras la demanda de usuarios registra un incremento. Estamos hablando que estamos en cifras de 19 mil a 20 mil pasajeros diarios. Con esos ingresos, más la publicidad, que son 500 mil dólares aproximadamente al año, tenemos 2.6 millones de dólares, que significa el 60% de ingresos versus el déficit presupuestario. Por lo tanto, hemos reducido el 60% y apenas ya estamos en 40% del déficit. Si seguimos con la planificación que está trazada, 2023 y 2024, podremos llegar a un 80-20.